Con ocho votos a favor del Consejo Municipal de Pérez Celedón aprobó un dictamen de la Comisión de Asuntos Jurídicos para apoyar las gestiones que realiza el Instituto de Desarrollo Rural para donar una propiedad al Colegio Ambientalista de Pedregoso. Funcionarios de la institución se presentaron semanas atrás a una sesión, donde manifestaron que están realizando las gestiones para traspasar el terreno donde actualmente funciona el Centro Educativo. La propiedad actualmente está inscrita a nombre del INDER, por lo que se debe realizar el traspaso al Ministerio de Educación Pública. Esta situación atrasa la ejecución de obras de infraestructura para el buen funcionamiento del colegio, por lo que, con el acuerdo tomado, se busca apoyar las gestiones que se están llevando a cabo y que se concreten lo antes posible.